Exactamente, buenas tardes. Ha concluido la huelga de los portuarios acá en el puerto de Valparaíso. Hay alegría en ellos. Sobre 200 votos a favor y sólo 40 en contra. Tras la votación que se realizó al interior de la sede sindical, vamos a tratar de acercarnos a los dirigentes que están saliendo precisamente a esta hora de la tarde. Pablo Klimper, uno de los dirigentes, el principal tal vez. Pablo, muy buenas tardes. En vivo para Televisión Nacional. Entonces ahora nosotros tuvimos un problema con un compañero, Gustavo Olmo, que según la intendente y según la gobernadora, él había hecho un intento de homicidio frustrado a carabineros. Y es mentira, tenemos los videos, cuando le pegan en el piso, cómo le pegan arriba del bus, cuando sale, y en qué momento le va a pegar un carabinero con un charco antivale con fuerzas especiales. La gobernadora o el intendente se esforzaron en tratarnos como delincuentes, haciendo unos montajes. Nosotros nos creyamos al Instituto de Derecho Humano. Después tenemos el caso... Perfecto, vamos a seguir, vamos a seguir tratar de conversar con otros trabajadores. Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Cuál es la situación? Muy contentos por que ustedes... Muy contentos por todo lo que ha pasado, por el logro que se ha llegado. Y esto cada vez nos está uniendo más como compañeros. Pasamos más tiempo con los compañeros de trabajo y con la familia. Y agradecidos por todo. Y me siento emocionado porque llegamos a algo. Y... Amo a mi familia. Perfecto. Hola. ¿Estás contento con el acuerdo? Hola, Marcelo. Sí, estamos contentos. Después de tantos días, creo que es justo. Y ahora nosotros vamos a entrar al puerto con la frente bien en el alto. Ganamos algo que se llama dignidad y respeto. Y vamos a tratar de seguir en conversaciones para seguir cambiando muchas cosas más. Perfecto. Ahora ya cambiamos la camiseta. Aguante. Perfecto. Marco, después de tantos días, ¿qué tal la situación? ¿Qué se logró? Contarle al país. Escucha, después de 36 días de agotamiento físico, psicológico, de una constante lucha de todos mis compañeros, de los cuales estoy muy orgulloso, el día de hoy se logró la unificación nacional. El día de hoy se logró también que la dignificación laboral de los trabajadores monetarios y portuarios fuera escuchada a nivel país. Y creo que en esta oportunidad se muestra el descontento también de todos los chilenos. Así que el día de hoy se muestra un ejemplo que podemos seguir entre toda la localidad y ciudades de Chile. Gracias, Marco. Ahora sí, vamos a tratar de conversar con Pablo Klimper. Ahora sí, Pablo. Buenas tardes, Pablo. Ahora sí, en directo para Televisión Nacional. Ya que nos ha... ¿Cuál es la situación? ¿Logramos un acuerdo después de la larga marca? O sea, nosotros logramos un acuerdo, la contrapropuesta, después de la discutió la presa portuario durante el día de ayer y ahora se la va a presentar a la ministra de Transporte y al ministro de Trabajo. Una vez que ellos lo firmen, junto con el apoyo de la firma de la empresa, podríamos decir que el paro se baja, pero todavía seguimos movilizados. ¿Pero el paro formalmente termina? Con la firma del gobierno y la empresa. Nosotros tenemos la disposición que se cumplan los acuerdos y volver a trabajar durante la tarde, que estén atentos a ver qué pasa. ¿Dónde y cuándo firmanse en el gobierno y en el Estado? Lo antes posible, pues si tenía que estar en Santiago ahora, son las 12. Así que ahora nos vamos a ir a Santiago en un rato, como a las 3, no sé. ¿Quién pone la plata? Por un lado los préstamos, los pone TPS, y los cursos se pagan a través de cursos de capacitación laboral. El esenso, el Estado. ¿Cuándo vuelven a la pega? Una vez que tengamos todos los acuerdos firmaditos y todos los puntos... Podemos volver a trabajar. Antes de eso no. Perfecto. Es la alegría entonces. Gracias, Pablo. La alegría de los trabajadores porque consideran que han ganado bastante. ¿Qué es lo que ganaron? Voy a tratar de resumir un poco los puntos ganados por los trabajadores durante esta jornada. 550 mil pesos como préstamo blando que ellos van a tener que devolver. Una gift card por 250 mil pesos. Un aguinaldo de 75 mil. Una caja de alimentos de Navidad para estas fiestas. Luego, en enero, a partir del 10 de enero, van a recibir un bono de 750 mil pesos para solventar los gastos de todo este mes de movilizaciones. Y en marzo recibirían otros 400 mil pesos por el curso de capacitación que van a realizar. Es una excelente propuesta realizada durante esta jornada. 35 días estuvieron los trabajadores movilizados. Lo han sufrido mucho. Ha sufrido el puerto. También ha sufrido la familia acá en Valparaíso.